Allí estaba yo, deprimido, cansado, enfadado, como lo queréis decir, sentado en aquella habitación oscura y vacía, en la cual lo único que se escuchaba era el crujir de la madera que recubría el suelo. Lo único que tenía a mi lado era mi perro y un reloj en el que veía pasar las horas lentamente. Todos los días intentaba salir a la calle, pero cuando ponía un pie fuera de la habitación despertaba un sentimiento de furitese inevitable. Volvía a recordar con todo detalle el momento en el que la guijón de aquella maldita bispo penetró en mi piel. Era superior a mí.